Si no pagan, pero bueno, tiempo a usted, este profesor Vicente, para lo que en la mejor de las disposiciones, simplemente esta mesa de trabajo se integra ya a la mesa de trabajo. Agotado los puntos del orden del día, le solicito ponerse de pie para proceder a la clausura de esta comparecencia. No, sino antes nuevamente agradecerle al señor secretario Jaime Flores Ferro, amigo, muchas gracias por tu disposición. Al profesor Vicente Palomeras Macías, director de la Escuela Secundaria Mariano Miranda Fonseca, turno matutino. Así como a las distinguidas personalidades que hacen el favor de acompañarnos y visitarnos ante esa soberanía. A los medios de comunicación, muchísimas gracias por su presencia. Siendo las 10.53 minutos del día 8 de julio del año 2019, declaro clausurada la presente reunión de trabajo del Honorable Congreso del Estado de Colima con el secretario de Educación, profesor Jaime Flores Merlo, con el director del plantel Escuela Mariano Miranda Fonseca, turno matutino. Por su asistencia, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.